Víganse por acá por favor, nuestro gran amigo Nelson Becerra, víganse por acá maestro, por supuesto, importantes personalidades que quieren conocerte en esa magnífica, hermosa noche, manera especial. Víganse por acá a ver por favor, el fundador del elenco, el gajo, nuestro gran amigo Nelson Becerra, que ya está con nosotros, por supuesto, en esa magnífica, manera muy especial. Por supuesto, que le pasen el micrófono, por favor. Eso. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, para nuestro gran amigo del elenco, el gajo. Maestro, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la gente que hasta el momento ha permanecido acá. ¿Dónde están los hinchas del elenco del gajo? A ver, levanten la mano. ¿Quién ha venido a ver al elenco del gajo? A Héctor, el César, Rafán y Nazarela. Ya en unos instantes, ya ellos van a hacer su presencia acá. ¿Ya? Las disculpas del gajo. Hemos tenido hombres y compañeros que son con la corrimación. Hemos salido un poquito tarde, pero gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias por vernos los videos, mucho contenido en las redes sociales. Gracias a ustedes. De alguna manera estamos haciendo nuestra presencia acá. Para que ustedes disfruten, los vean en persona, los vean, los chicos que trabajamos día a día llevándoles alegría y diversión. Ya, así que, ya están listos. Vamos a darle bienvenida. Manténgase en calma, prendan los celulares, graben su video porque de acá a Lima no vamos a salir muy pronto. Ya. Ahora, por favor, mirá amigo Nelson Mecerra, hermano, encantado de poder conocerte. Yo creo que muchas mujeres solteras querían conocer a Nelson Mecerra en gajo, ¿sí o no? ¿Dónde está la soltería? A ver, véngase los aplausos a la soltería, por favor. Ajá. Yo quiero que me levanten los bracitos los hinchas, por supuesto, del gran Héctor. El Perú, véngase los aplausos, por favor. Ajá. ¿Dónde están los hinchas? Por supuesto, también el Cienza. Y el gran Güerín, que véngase los aplausos, que jamón, que se escuche, señores. En los instantes, por supuesto, voy a pedir un galeroso aplauso también. Por supuesto, los hinchas, los seguidores de la gran espectacular. ¡Buen y véngase los aplausos, señores! Ajá. ¿Dónde están los hombres solteros, por favor? Y los hinchas, por supuesto, también de la comadre de Zarela. ¡Buen y véngase los aplausos de Jovánica! ¡Hoy así! Momento de inicio para ya poder apreciar en este bonito escenario la imagen importante, damas y caballeros, por supuesto, de los compadres. Con nosotros, damas y caballeros, vamos a llamar ya al gran espectacular Héctor y el gran espectacular, por supuesto, el César. ¡Buenos el aplauso por acá, por favor! ¡Buenos el aplauso por acá, por el escenario, maestros! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡El aplauso, el aplauso, el público! ¡Trasamánica tiene el sueño! ¡Y siempre lo he demostrado con orgullo! ¡Salios, la Sánchez! ¡Aquí está mi compadre Héctor, hermano! ¡Como somos! ¡Buenas noches Héctor, tu saludo! ¡A tu salud de Mónico, que hoy nos honra con su presencia! ¡Buenos días! ¡Aquí está mi compadre Héctor! ¡Ay, compadre! ¡Casi me muero! ¡Casi me paso un camión! ¡Más allá todavía! ¡No, pero miren! Lo que pasa es que yo y mi compadre hemos venido en camión de papas. ¿No lo encontraste? ¡No, compadre! ¡No lo sabes! ¡Compadrito! ¡Y ya! ¡Pedí tu miradé! ¡Cuéntales! ¿Cómo te he ido en este mes, compadre? ¡Compadre! ¡No lo sabes! ¡Hasta la China me vino! ¡Ah, ¿cuál China? ¿La Filomena o la María? ¡No, vea! ¡Al país China! ¡Compadre! ¡Ah, compadre! ¡Que ha sido la China! ¡No lo sabes! ¿Qué, compadre? ¿Cómo se dice barrio pobre? ¡En chino! ¿Quién ya sabes hablar chino ya? ¡Digo! ¡Param! ¡Yo pensé chino! ¡Ya pensé algo en el lente! ¡A ver! ¿Cómo se dice barrio pobre en chino? ¡Chiná o a chinú chingá! ¿Qué tal, compadre? ¡Niñay, niñay! ¡No! ¡Mira! ¡Mira, compadre! ¡Mira, compadre! ¡Vaya! ¡Mira, compadre! ¿Te he ido aquí hablando en serio? ¡Ya! ¡Chino habla este tiempo hasta mi perrilla! ¡Que me abuelita, compadre! ¡Se contrapasa! ¡Si quieres preguntame! ¡Ya! ¡A ver! ¿Cómo se dice señorita en chino? Oh, señorita en chino Se dice no está usado, pico padre ¿Y señora? Señora, señora, está usado, pico padre Ah, está usado ¿Y abuela? Abuela, ella está usado, pico padre ¿Tu suegra? No, compadrito, ¿ya ves? Qué lindurura digo, ya ves, ya tenéis sede Mejor, hay que dejar de espalhar ya A ver si sabes unas cuantas palabras ¿Qué me vas a hablar, tú dijo a mí de palabras cajachas? Yo, hermano, dije que me criaba ya comiendo moti Ya Vamos a ver si la gente del público Saben las palabras cajachas Vamos a regalar Un par de zapatillas a una china que se suba Y sepa qué palabra Significa, palabras cajamarquinas A ver, a todos, una china, a todos A todos, una china A pura china, este piso haces de jugar, ustedes saben Se hacen las gafas Se hacen las gafas Tanto, miren, que viajó, podemos ir para acá Al toque una china que viva porque al negar es un enamorado Y es que nadie a navegar A ver, es una china, pero que sea soltera ¿Soltera? Una que sea buen enki como mi compadre Y sobre todo que se sepa mover No hay, es una china Todos, compañeros, sube Ya Suben, suben A ver, a una china, pera, toque, va A pura, a una china Una china, buen enki, pero con dos, dos, dos ¡Esa gentecita que está bien de atrás! ¡Ey, mi papasita, es que lindurura, pues queréis ver! ¡Oye, compadre! ¡Agárrame, compadre, agájame! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, tu sabes, compadre! ¡Oye, sin beso, sin beso! ¡Ya! Pero, compadre, ¿qué compadre? ¡Oye, un bailecito que tiene que hacer de entrada si no queréis, compadre! ¡A ver! ¡Una entradita! ¡Una entradita nomás! ¡A ver! ¡Nya, ña! ¡No hay más! ¡Eso corona, compadre! ¡Uy, compadre! ¡Tengo que encargar al doctor, creo! ¡No vale, compadre! ¡Aquí no es que te quede, mejor tienes que volver a tu pieza! ¡Uy, compadre! ¡A ver, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, o caballamiento! ¡Ya, compadrito! Mientras vas donde esta la música... ¡Compadre! ¡Uff! ¡Ya! Va, es con la primera pregunta, compadrito... ¡Ve! ¿Com classicías tú o comienzo yo? ¡Vele tú, compadre! A ver, dijo amiguita, te voy a hacer la primera palabra que agachas y me digas su significado, ¿ya? ¿Qué significa ayunturase? ¡Ay, está! ¡Ah, está! ¡Muy bien! ¡Ah, sí lo ha sabido, dijo! Cuando se agacha la meadera, ¿sino ustedes ayunturas o no? ¡Claro, pues! Ahí está mi gente de Cajamarca, conozco, puede ir aquí. Sí, compadre. A ver. La frase que siempre uso, ¿para ti qué significa buenito? ¿Qué significa? ¡Ay, ay, qué pronto, ¿eh? ¡Ni, ai, ni, no hay más! ¡Ah, esta chino! ¡Compadre! ¡Aquí viene otra! ¡Acá, vamos a la competencia! ¡Ay, toca a ella! ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, es como un rito, niña! ¡Vamos a ver! ¡Pero buenito, sí! ¡Pero, hombre! Nada más, 10 segundos, 10 segundos. ¡Ya, de 10, 1, hay de 20 segundos, mamá! ¡Ale, compadre! 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 ¡Gracias! ¿Estás hablando para acá? ¡Ah, no! Estas chicas maldiciadas, compadre ¡Ya! ¡Ya! ¡La que nos sabe levanta la mano, ¿ya? ¡Claro! ¡Tiene que también mis frases que siempre uso! ¡Cierto! ¿Qué dice? Los verdaderos hechos de los ojos ¿Cuál es la frase que Shey ya más utiliza? ¡A ver! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué más, qué más? ¡Una más, una más! ¡Ay, ay, ay! ¡Primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra! ¡Dos! ¡Vamos! ¡A ver, otra, otra! ¡No, te conozco! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, Dios Padre Celestial! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la segunda, pues! A ver, la segunda pregunta ¿De quién es el hijito de la comadre? ¿De ella o de mí? ¡Escuchando! ¡Señor! ¡Vamos con la segunda pregunta! ¡A ver! La última pregunta hay aquí para la ganadora. ¿Qué significa la palabra yalga, yalga? ¿Por qué? Porque está mal hecho. Yalga, yalga significa mal hecho. Chinga, mal hecho. Como mi compadre, a la yalga, yalga lo han hecho. Es así. En pase de una lo han hecho, miren. A ver, una más. La última, compadre, aquí para la ganadora. ¿Qué significa palangano? Pituca. 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 Hoy están a una a una y hoy hay como desempatados. ¿Una más, compadre? Mira, a ver, hijo. Aplausos al público, vamos a hacer. ¿Quién es la ganadora? Nada más, compadre. No, mejor, mejor hay que definir como un bailecito. No, compadre. Aplausos al público, aplausos al público, compadre. Vamos a ver. Aplausos para... Aplausos, digo, para la Jaquelita, la más fiel de aquí de Lima. A ver, aplausos para la Jaquelita, gente. Aplausos para la Jaquelita, gente. Nada, never, never. A ver, a ver aquí. Para la número dos. Bien, bien. Ninguno se ve, compadre. Oye, o para el público, creo, ¿eh? Una zapatita de catón, dar, compadre, ya. ¿Qué se ve? O para el público, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? No se ve, compadre, claro. Para el público. Ya, compadre, ¿eh? No, 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 no. Un baile, dice, un baile. Ya estamos, ya. Pero la vara, va, va, va. Un baile. Un pequeñito baile y el público decide y acompaña. La que baila mejor, la que baila mejor, la que dice, a un bello de riqueza. ¿Qué nos da, compadre? Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Bueno, ahorita sí, compadre, ya. De una vez que decide el público, ya. Un aplauso bien fuerte para la número uno, tantitos. Ok. Yo creo, vamos a hacer, vamos a hacer medio. Bueno, aquí. Aplausos, bien, se quedaron los dos con el baile de Jeja. Aquí, con la jeja, la bella de Jeja. Aplausos, bien, se quedaron los dos con el baile de Jeja. No hay malo. Ya, dijo, hay que aceptar, también dijo la tarea. Aceptar, siempre lo veo. Compadre, me habrás ganado la chinita, pero acá te gano yo. Ay, Dios padre, se me encanta, tantitos, hijo. Bueno, ahorita sí, tantitos, les vamos a dar el pase. Al animador, para que siga presentando. Para otras sorpresas más, ya volvemos. Ya, pero antes de yo, puedo regalar. A Raquel, se ha llevado una zapatilla de Punto B. Fueron los aplausos. Bravo. Oye, gracias a Punto B. Gracias, Punto B. Fíjense los aplausos, por favor. Una vez más, que se escuche, por favor, los aplausos. Para los compadres. Por supuesto, para Eitor y para César, que se escuchen los aplausos. Que se escuchen, por favor. Ahora sí, momento proviso, damas y caballeros. Por supuesto, para poder apreciar en el escenario, a la imagen importante de las comadres. Ahora sí, véngase por acá, por favor. La comadre, la comadre, Sarila. Recibió a la juventud y carlos, aplausos de Javarria. Segura, venga, segura y vamos, Javarra, ¿sí? La comadre, Javi. Y el aplauso, Javarria. Y el aplauso, Javarria. ¡Qué rico se goza! 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 ¡Ya tengo una! ¡Ay, ay, ay! Me da miedo tu madre. ¡Dale, rápido! ¡Enséñame su pasara de la china! ¡Amenéñame, pues! ¡Ya, Mario! ¡Es que hoy Antoqui me encuentra hoy! ¡Antoqui me encuentra, comadre! ¡Esta es mi nombre viejo y a la experiencia! ¡Ya sabe de todo, ¿eh? ¡Amenéñame! ¡Señálame dónde está, dónde encuentra ese pichu de chulo! ¡Alegrismo! ¡Ay, qué rico pichu! ¡No, está bien, no se ve nada ahí! ¡Jep, no hay comadres a partir de creón! ¡Ay, no hay comadres! ¡Ay, no hay comadres! ¡Ay, no hay comadres! ¡El frío también guay, también guay! ¡Se da un piquetito! ¡Ay, no hay comadres! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando, voy ganando ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Amenéñame, muéstrame esos sobacos de la china! ¡Está fácil, ¿eh? ¡Está fácil! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Listo! ¡Y yo, comadrita! ¡Muéstrame a ver! ¡La última, la última, comadre! ¡El Muncho! ¡El Muncho! ¡Ay! ¡Levántalo si quieres! ¡Ay! 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 ¡Me no gastas tu dedo, pues! ¿Quieres meter la mano al huequito? ¡Ay! ¡Ultima, última! ¡Ultima, última! ¡A ver, muéstrame esos sobacos de la china! ¡Ay! ¡Eso se lo saben de todos! ¡Ya lo adivinó, ya! ¡Y tú muéstrame la cagalera de Cholo! ¡Ay, ya está! ¡Ay, qué bonita sonrisa que tiene! ¡Gracias! ¡Ay, está bonita! ¡Ya! ¡Y la cocina, ahora sí! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané, tu comadre! ¿Están contentos para darle a ellos los zapatillos, no? ¡O lo aventamos para el público! ¡Ay, ay! ¿Qué quieren que hagan entonces? ¡Yo! 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 ねぇ! ¡Ay, a ver, que pueden tomarles! ¡Ya en la bailada! ¡La bailada ya en la palma! ¡Ya en la pathogens! ¡Vamos, vamos! ¡Vacita, Wendy! ¡Para la cena! ¡Y tu vas a bailar con él! ¡Doris, acercarse con... ¡Doris, действ! ¡Doris, destination! ¡Doris, throwing! ¡Y para ellos los producciones, ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Bueno, bueno! ¡Ahora sí! Ustedes van a decidir quién ganó, ¿ya? A ver... O la pareja de Nazarena aplaudan. ¡Ay, está claro, pues! ¡Te gané, comadre! ¡Te gané! Bueno, y como no soy mi diosa, y como el regalo no es para mí, no importa que se lleve el partido. ¡A ver! ¡Un aplauso para la pareja de mí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡No, te gané, comadre! ¡Oye, cholo malo destable este de aquí! ¡Está tremendo mucho que este! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pesaba el lomo este! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya, puchino! ¡Ay, puchino, ya! ¡Pero que lo hagan entre el buen buen! ¿Quién se lleva, él o la china, pues? ¡Para dama! ¡A ver! ¡Es para mujer, pues! ¿Tienes tu señora? ¡Solo, solo! ¡Es Pabarón! ¡Es Pabarón! ¡Pabarón es! ¡Pabarón es! ¡Pabarón! ¡Ah! ¡Yo como no lo conozco! ¡No se va a darme libre! ¡Hay que lo lleve para su primo! ¡Toma, Fabricito! ¡Esto es de parte de las zapatillas de Punto B! ¡Ya, Chimita! ¡Listo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias ya fue! ¡Ay, qué tanto! ¡Ay, sí ya! ¡Ay, una fuertita sí o no! ¡Miren bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamacita! ¡Listo! ¡Listo! ¡A ver, a ver! Ahorita, en instante, empieza mi comadre a cantarles una canción, ¿ya? Queremos felicitar, por supuesto, a Alelindo, el gafo, y el fundador, nuestro amigo, Nelson Becerra. ¡Ajá! Acabamos, por supuesto, de apreciar el show, uno de los compadres Héctor, César, y la comadre Serena y Fanny. ¡Hora sí! ¡Damas y caballeros! Bueno, agradecerles una vez más a todos los que se traen a cita hoy para ver a Alelindo el gafo. Así que nos vamos a despedir, Héctor, 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 Héctor César. Sí, la fiesta continúa hasta altas horas en la mañana, así que acá se viene Wilson Bendites. La Chimita Soñadora va a cantar unas hermosas canciones. ¡Ven, Héctor, por favor! Escúchame, la gente se va a quedar cómodo. Sí, va a cantar, va a cantar. ¡Ahorita viene, así que! ¡Va a cantar una cervecita! ¡Ahorita, ahorita va a cantar mis tomates! ¡Va a cantar una cervecita! ¡Quieres! ¡Gracias! ¡Va a cantar! Me siento una parada. ¡Uf! Pero... ¡No, no... ¡ que para qué? ¡Ahorita, sightsán! ¡como es y después! ¡Z te mirar!